El sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar que se puede alcanzar solo con volar siete mares es surcado siete mares color azul yo soy nave voy navegando y mi vela eres tú bajo el agua veo peces de colores por el cielo va cruzando por el cielo color azul un avión que jueva algo diez mil metros de altitud desde tierra los saludan con la mano se va alejando no sé dónde va no sé dónde va sobre un tramo de via cruzando un paisaje de sueño en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño de una América a otra tan solo es cuestión de un segundo y el futuro basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo un muchacho que trepa que trepa a lo alto de un muro si se siente seguro verá su futuro con claridad y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno después de Marte nadie sabe dónde llegará si le ves venir si te trae amores no te los roben sin apurar aprovecha los mejores que después no volverán la esperanza jamás se pierde los malos tiempos pasarán piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorear que colorear en los mapas del cielo el sol siempre es amarillo tú lo pintarás y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo tú lo pintarás basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo tú lo pintarás tú lo pintarás tú lo pintarás para luchar tú lo pintarás tú lo pintarás tú lo pintarás